¿Cómo dejar a alguien que todavía amas? Dejar a alguien que todavía amas es una de las cosas más difíciles que deberás hacer. Es el equivalente emocional al levantar un piano con tus manos desnudas. Sin embargo, si estás en una relación disfuncional, simplemente tienes que seguir tu cabeza y no el corazón. Deja a tu pareja si tiene un defecto fatal. Por ejemplo, si has sido emocionalmente o físicamente abusivo, incapaz de romper con una droga con la adicción al alcohol y rechaza la ayuda, o no puede serte fiel, entonces debes alejarte. Enumera sus malas cualidades, olvida lo bueno. Debes centrarte en todos sus rasgos negativos si quieres tener la fuerza para sacar esto adelante. Aún lo amas, por lo que será difícil cuando una vez más te implore que le perdones por golpearte, engañarte o destrozar el vehículo cuando estaba borracho, por ejemplo. Reúne a tus amigos. Tus amigos son tu mejor recurso para ver a través de esto. Los hermanos también pueden ser útiles, pero, en general, las relaciones familiares son tan complicadas que no necesariamente se puede contar con hermanos, hermanas y padres para entender completamente por qué estás dejando a tu esposo huyendo de éste. Las familias tienen agendas, los amigos siempre tienen tus mejores intereses en el corazón. Piensa rápido y limpio, como sacarle la venda probabial. Es siempre la mejor manera. Nadie quiere ser dejado. No intentes un largo e interminable fin de semana romántico en las Bahamas. ¿Cuál es el punto de estirar todo el dolor cuando sabes lo que viene? Deja que el dolor fluya. Habrán lágrimas de tu pareja y tuyas. Pueden haber gritos, acusaciones, almohadas lanzadas, recibos bancarios rotos o puertas de garaje batidas con violencia. Deja que el dolor fluya, pero no te permitas ser abusado. Una vez que la ruptura haya pasado, siente lo que necesitas sentir y no más. No permitas que la otra persona se ponga en contacto a menos que haya niños o cuestiones de propiedad involucrados. Si estás en negocios con esa persona, considera seriamente poner fin al acuerdo de negocios. Da un beso y di adiós. Después de las horas de llanto acerca de todo lo que han sido y podrían haber sido, déjalo ir. Dale a tu amante un beso y di adiós para siempre. Repetir los romances, aunque es común, es un trabajo insalubre y raro. Por lo tanto, cuando dejes que tu pareja se vaya, dale un último abrazo y deséale lo que todos deseamos, una vida feliz. Consejos y advertencias rompe en un lugar público, pero no lo hagas algo grande en un lugar en el que debes estar tranquilo. Los parques y las playas son buenos lugares para romper una relación. No arrastres contigo una ruptura por horas, días o meses. Si estás rompiendo con una persona que tiene una personalidad volátil, no lo hagas sola en casa. Puede que seas físicamente lastimada.